Espérate, espérate, espérate ¡Aaah! ¡Se fue la luz! ¡No! Ya, pero ¿y las otras qué haces de luz? Vos, para ganar celebrar tus cumpleaños, te gastaste el dinero en la remesa ¡Y no pagaste la luz! Te gastaste todo lo que te mató tu tío ¿Y ahora qué le vas a decir cuando te llame por teléfono? ¿Y qué le voy a decir si no pones el teléfono tampoco? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a haber partido a mi casa, vamos Pasen adelante mucho ¡Luz! ¡No luz! ¡Luz! ¡No luz! ¡Luz! ¡No luz! ¡No, hombre! ¡No sé mi voz! ¡Es una casa inteligente! ¡Lo bueno que aquí sí hay luz, muchacho! ¡Eso quiere decir que ya te mandaron la remesa a los Estados Unidos! ¡Hombre! ¡No miras que mi tía paga todo ahora allá en Estados Unidos! ¿Y cómo? Se mete al www.regali.com Y allá paga en todos los estados de cuentas todas las deudas de aquí igual que Las paga allá Y allá lee un mensajito que está en su teléfono donde ya pago todo ¡Paga todas las facturas de tu familia en Guatemala en un solo lugar! www.regali.com ¡GOOOOOOL! ¡Muchas las repeticiones! ¡Muchas las repeticiones! ¡Muchas las repeticiones! ¡Gracias!